El mismo patinador del ejemplo 1 continúa su deslizamiento, ahora por una rampa de 6 metros de largo, inclinada 20 grados respecto de la horizontal, y al llegar al punto C, comienza su interacción con un resorte que lo frena hasta el reposo, cuando llega al punto D. La constante del resorte es K igual 4.000 N sobre metro. Calcule la longitud que el resorte se comprime. El coeficiente de fricción entre patinador y rampa es mu sub K igual que 0.05. La situación es la siguiente. Nuestro patinador inicia su movimiento en la rampa con una rapidez de 3 metros sobre segundo y hace un recorrido de 6 metros hasta que comienza su interacción con el resorte de constante 4.000 N sobre metro en el punto C. El resorte lo frena y se comprime hasta que totalmente comprimido está en el punto D. La compresión máxima es precisamente lo que ha caminado el patinador en contacto con el resorte. Todo el plano forma 20 grados con la horizontal y ese es el ángulo correspondiente. El recorrido desde B hasta su inicio de contacto con el resorte es de 6 metros. En este ejemplo ahora hay más energías que antes porque hay energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Nuestra ecuación de todos modos sigue siendo la misma. Es decir que la variación de energía mecánica es igual que el poco de trabajo hecho por la fricción. La variación de energía mecánica es igual que el poco de trabajo hecho por la fricción. Y la variación de energía mecánica es la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio que es igual que menos F multiplicado por el desplazamiento total. Cuando aplicamos esta ecuación función entre los puntos B y D la situación de la siguiente. La energía al final es la cinética al final más la potencial gravitatoria al final más la potencial elástica al final menos menos. Otra vez tres tipos de energía. La energía cinética al inicio menos la energía potencial gravitatoria al inicio menos la potencial elástica al inicio igual al poco trabajo hecho por la fricción que es menos F escalar el desplazamiento que es el desplazamiento total. al final. Al final. Al final está en D. Es decir que está aquí. No tiene energía cinética porque se quedó quieto. Entonces esta vale cero. La energía potencial gravitatoria al final. Tenemos que elegir nivel de referencia. El nivel de referencia lo vamos a colocar exactamente en el nivel D. Eso significa que H al final que H en D es cero. El nivel de referencia elegido donde lo indicamos significa dos cosas. Primero que la H en D es igual que cero. Y segundo que la H en D es toda la hipotenusa de nuestro triángulo desde B hasta D multiplicada por el seno del ángulo opuesto para que da la altura del punto B. Es decir que es delta S que es 6 metros más la compresión máxima que es la X de D. Toda esa es la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo de 20 grados que es Teta. Entonces la energía potencial gravitatoria al final es cero por causa que la H de D es cero. La energía potencial elástica al final es la energía potencial elástica en D que es un medio de K por X de D elevado al cuadrado. Ya salimos de esta. La energía cinética al inicio es menos un medio de la masa del patinador multiplicado por la rapidez al inicio elevada al cuadrado es decir la rapidez en B elevada al cuadrado. Esta menos la energía potencial gravitatoria al inicio que es precisamente Mg por la H de B. Y la H de B es esta. La que está aquí. Los 6 metros más la compresión en D multiplicada por el seno del ángulo Teta. Y salimos de esta. Menos la energía potencial elástica al inicio. Cuando estaba al inicio no estaba en contacto con el resorte. Entonces la X del resorte era cero. Consecuentemente la energía potencial elástica al inicio es cero. Esta de aquí se va a cero. Y nos queda igual que negativo de la fricción. Pero la fricción es Mg sinético multiplicado por la fuerza por la normal. Y en cualquier parte sabemos nosotros que la normal es Mg multiplicado por el coseno del ángulo Teta. Ya hemos trabajado problemas de ese tipo en que hemos dicho que Mg está aquí. El ángulo Teta es este. La normal es esta. y la fricción está para atrás. Esta normal es precisamente Mg multiplicado por el coseno del ángulo Teta. Tal y como lo indicamos. Mg multiplicado por el coseno del ángulo Teta. Que es la que elegimos acá y que vamos a poner en vez de esta fricción. Entonces nos queda Mg multiplicado por Mg multiplicado por el coseno del ángulo Teta y multiplicado por el coseno del ángulo Teta. Que es Mg del ángulo Teta más Desta es el coseno del know Teta. Que significa Mg multiplicado por Mg del ángulo Teta. Desta es la expresión de la cual tenemos que despejar la incógnita que habíamos indicado en el enunciado y que era cuál era la compresión. Hay necesidad de despejarla de acá. Aparece acá en este término un término cuadrático, aparece acá un término lineal y aparece acá un término lineal. Entonces la ecuación que va a quedarnos a la hora de simplificar es una ecuación cuadrática. Veamos, un medio de KXDD al cuadrado, es el término cuadrático. Ahora veamos los términos lineales. Entonces, menos MGXDD multiplicado por el seno del ángulo teta, salió el término lineal de acá. El otro término lineal es, si lo paso del otro lado del signo igual, se queda menos mu su K por MG multiplicado por XDD multiplicado por el coseno del ángulo teta. Salieron los término lineal de acá, salieron los términos lineales. Ahora vamos a ver el término independiente. Es menos un medio de MB al cuadrado. Este término de aquí. Que lo tenemos que tomar y es negativo también. menos MGXDD multiplicado por delta S multiplicado por el seno del ángulo teta, que está del lado izquierdo del signo igual. Y de este otro lado hay otro término que corresponde al independiente, que es negativo por MGXDD multiplicado por delta S y multiplicado por el ángulo coseno del ángulo teta. De aquí hay necesidad de despejar la ecuación cuadrática y cuando se hace la operación de despejar en la ecuación cuadrática y reemplazar valores, va a quedar que XDD es igual que 0.24 metros. Es decir, que se comprime 24 centímetros el resorte cuando el patinador choca acá. La recomendación acá es que hay que tener mucho cuidado con los signos y sobre todo percatarse que el patinador no se queda en reposo en C, sino se queda instantáneamente en reposo en D mientras mantenga el resorte comprimido. Puede ser que después regrese, pero eso ya no nos lo preguntaron. De suerte que nuestro problema termina acá.